Hola amigo ganadero quiero presentarte al totumo una especie hidroforrajera valiosa para la ganadería sostenible pero como y por qué utilizar esta especie en sistemas y los pastoriles, veamos 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 En este primer ensayo un grupo de vacas mestizas en un solo ordeño que producían 2.5 litros por día pasaron a producir 3.3 litros por día cuando fueron suplementadas con 2 kilogramos de totumo diariamente En este segundo ensayo un grupo de vacas de mayor nivel productivo que generaban alrededor de unos 10 litros de leche por día en 2 ordeños no variaron su producción cuando les fue sustituido el 60% del bagazo de cebada por frutos de totumo En este tercer ensayo se mostraron las propiedades desparasitantes del totumo cuando es ofrecido como suplemento en pequeños rumiantes, se observa que la mortalidad de larvas parasitarias, es decir la actividad antielmíntica en este caso fue 82.6% incluso superior a aquellos pequeños rumiantes que fueron desparasitados con producto comercial a base de levamisol lo cual significa un importante ahorro económico para el ganadero ¡Suscríbete al canal!